¡Crimen por causas naturales! ¡Crimen por causas naturales! ¡Crimen por causas naturales! ¿Tiene su equipo preparado? Sí. Espere diez segundos después de conectar su teléfono al transmisor. ¿Estoy vivo? Sí, señor. Ha sido una buena lectura. Está perfectamente. Felicite a su computadora. ¡Oh, señor Sinclair! Venía a decirle que estará en el aire en diez minutos. ¿Lo ve? La he presentido. El plato es... Por ahí lo sé. Gracias. Lo que ocurre, Marty, es que ahora, cada vez que intervienes en una película, quieren que te desnudes. ¿Qué desvergonzado? Oh, sí. Pero en mi nueva película... No te desnudas. Me alegro, porque creo que una actriz de tu categoría no tiene por qué recurrir al desnudo en todas las películas. En eso estoy de acuerdo. Pero en esta hay una escena de cama. Tengo la seguridad de que será de buen gusto. ¡Oh! Por supuesto. Quiero decir que no me importa si así lo exige el guión. Es decir, siempre que no abusen, verás, hay muchas maneras de hacerlo, ¿entiendes? Sí, claro. Perdón. Tiene una llamada. Es conferencia. Su esposa. ¿Cuánto tiempo me queda? Dos o tres minutos. Estará en el aire después del siguiente anuncio. No pierda de vista el monitor. ¿De acuerdo? Descuide. Soy el señor Sinclair. Tiene una llamada para mí. Enseguida se la pasó. ¿Cariño? Alison. Solo quería decirte que te echo de menos. ¿No es un buen motivo para llamarte? Por supuesto, y me alegro mucho. ¿Cómo te encuentras? Todavía sobrevivo. Hablo en serio. Muy bien. La adrenalina es normal. Ah, me han controlado el artefacto. Su ritmo es correcto. Bien, que siga así. Te recogeré en el aeropuerto. Perdón. Es la hora. Sí. Tengo que colgar. Te quiero. Yo también. Buena suerte. ¿Qué tal he estado? Muy bien. ¿Aprobada? Uh-huh. Muy convincente. ¿No pones la televisión? No me apetece. ¿No vas a ver el programa? Lo más importante es que está a 700 kilómetros de aquí. Señoras y señores, mi próximo invitado es un hombre desconcertante. El famoso lector del pensamiento Arthur Sinclair. Gracias, Marte. Estás celebrando. Tienes un espía en mi casa. En tu mente. Todo el día has estado preocupado por el colesterol. Me rindo. Déjalo ya. Sal de mi pensamiento. ¿Por qué no nos hablas de tu nuevo libro? Gracias por brindarme esa oportunidad. En el estado de la mente, explico cómo tan solo utilizamos el 50% de nuestra capacidad mental. A propósito, la respuesta a esa pregunta es sí. ¿Qué pregunta? La que estabas pensando. Te preguntaba si yo estaba casado. ¡Ah! ¡Tienes razón! Les he dicho que era desconcertante, ¿no? No lo olviden. El estado de la mente por Arthur Sinclair. Y ahora me voy a vengar. Hemos preparado un pequeño desafío para el señor Sinclair. ¿Estás preparado? Por supuesto. Muy bien. ¿Queréis enfocar la caja fuerte? A todos aquellos que han estado viendo el programa les diré que he estado colgada ahí toda la semana. Yo mismo fui a la fábrica y preparé la combinación. Nadie la conoce excepto yo, naturalmente. Señoras y señores, recuerden que se trata de un modelo garantizado contra ladrones. También he de decir que hace pocas horas he llegado aquí procedente de mi casa en Los Ángeles. Marty, ¿le has dicho la combinación a algún miembro de tu equipo? No. Ni siquiera, ni siquiera. Así que... Si te digo la combinación, ¿querrá decir que verdaderamente he leído tu pensamiento? Arthur, si consigues arrancar esos números de mi cabeza, te nombrarán director de la emisora. Está bien. Intentémoslo. De acuerdo. Ya podéis bajarla. No, esperad un momento. Te tengo preparada otra sorpresa. Algo que desconocías por completo, a menos que me estés leyendo la mente. Antes de cerrar la caja fuerte, coloqué un objeto en su interior. ¿Sí? Lamento hacerte una cosa así, pero... Si por algún milagro puedes descubrir la combinación, comenzará la diversión. Tendrás que decirme qué hay detrás de esa puerta. Bien, bajadla del todo. ¿Fumas demasiado? No soy yo quien tiene el corazón delicado. Me gustas con esta bata. ¿Te quedarás esta noche? No. Mañana tengo ensayos todo el día y debo dormir algo. Es una lástima. Ya debe estar actuando. Supón que te pregunta por su actuación. Lo veré más tarde. Oh, lo estás grabando. Normas de la casa. Cuando sale en televisión hay que grabarlo para la posteridad. Eh. Cuídate. ¿Para qué? ¿Para el próximo lunes? No te he prometido nada. Pero estás pensando en ello. Sí. Es suficiente por ahora. ¿Por qué no preparas algo de beber? Ah. 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 No, no, no. ¿Y ahora qué? ¿Puedes encender la luz? Ay, no me gusta la oscuridad. Pues contigo se puede estar a oscuras. Sigamos. Concéntrate. Estoy viendo el número ocho. Gira a la derecha, por favor, hasta el ocho. Estoy viendo el veinte. No, 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 no. El veinticuatro. A la izquierda, el veinticuatro. Es un trabajo difícil. El último número, Marte. Otra vez quiero una imagen clara en tu mente. Un nueve. Veo un nueve. El nueve está a la derecha. Ahora ábrela. ¡Lo ha conseguido! ¿Qué me dicen ahora? ¿No es magnífico? Arthur, eres sorprendente. No había manera de que conocieras de antemano esa combinación. Pero ahora viene la parte más dura. A no ser que quieras que lo olvidemos. No. Vamos a intentarlo. Has puesto algo en el interior de la caja fuerte. Algún objeto misterioso. Quiero que lo imagines mentalmente. ¿Es tan pequeño como para cogerlo con la mano? Sí. Ahora proyecta su imagen en la palma de mi mano. Concéntrate. Creo que ya lo veo. Sí. Bastante claro. Señoras y señores, veo que no soy el único autor aquí. Marty ha escrito un libro. Se publicará esta semana. Su título es Cambiando Canales. Y trata sobre sus vicisitudes en lo que con humor llamamos el mundo de la televisión. Marty, has puesto un ejemplar de tu propio libro en la caja fuerte. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Odio tener que decirlo, pero es muy bueno. Lo curioso es que es tan buen actor como yo. Su trabajo es absurdo, pero convence a la audiencia. Alison. Alison. Uno más para asegurarnos. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Has preparado las bebidas? Oh, Jill, ¿cuántas veces tengo que decírtelo sin hielo? Salud. Está vacío. Solo tenía dos balas de fogueo. ¿Qué estás intentando demostrar? ¿Has oído el teléfono? ¿Llama a alguien a la puerta? No. He demostrado lo que quería. El sonido no sale de esta casa. ¿Cómo sabes que nadie está llamando a la policía? Porque ya lo he intentado otra vez. ¿Y tu corazón? Está acelerado. Exactamente. Tiene que haber otra manera. No, no la hay. Puedes divorciarte. Ya hemos hablado de eso. Arthur ha ganado mucho dinero en los últimos años. Y yo soy una chiquilla muy codiciosa. De acuerdo, soy codiciosa. Quédate con la mitad de sus bienes. No quiero la mitad. Lo quiero todo. Incluyendo el dinero del seguro. Jill, nunca he jugado contigo. No soy cariñosa ni tampoco inocente. Me gusta vivir bien. Si querías a alguien para llevar a casa con mamá, te has equivocado. Eres una mujer con mucha sangre fría. ¿Sangre fría? No empecemos de nuevo. Empecemos. Tengo que irme a casa. De acuerdo, estás enfadado. Pero así no arreglarás nada. Tarde o temprano tienes que decidirte. Podemos tenerlo todo. Es tan fácil. Es pan comido, ¿no? Caído del cielo. Puede. Tal vez. Jill, ¿me quieres? Sí. Entonces, ayúdame, por favor. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Ha ido bien el vuelo? Una anciana quería que le predijese el futuro. Excepto eso, ha sido estupendo. Pobre amor mío. La fama es una carga muy pesada. Pero me encanta. No puedo creer que no te lo dijese. Sorprenderte con algo así dentro del programa. Es su manera de bromear. ¿Cómo supiste que era el libro? No lo sabía. ¿Lo adivinaste? Tampoco. Vi en el guión que iba a hablar de su nuevo libro, después de mi intervención. Además, es un egocéntrico. Y le obligué a decirme si era algo que podía coger con la mano. ¿Y si te hubieses equivocado? Entonces todo el mundo hubiese visto que me sonrojaba de vergüenza. Allison, no soy un inválido. No debes hacer esfuerzos. Aún quiero tenerte conmigo mucho tiempo. Me estás malcriando. Para eso estoy aquí. Además, me casé contigo por tu dinero. Y debo ganármelo. Réstenle dos. Ahora, añádanle tres. Y finalmente, réstenle el primer número. Lo tienen. El número en que están pensando. Y esto sí es una extraordinaria coincidencia. Ya que todos están pensando en el mismo número de dos cifras. Es el once. Lo ha adivinado. Oh, es increíble. Lo has conseguido de nuevo, George. Estos contratos son completamente incomprensibles. ¿Qué tengo que hacer? Firmarlos. Comprometiéndome a... A escribir tres libros en los próximos tres años. Recibiendo un anticipo de trescientos mil dólares. Dame la pluma antes de que se arrepientan. George, quizás seas un buen abogado, pero no eres buen amigo de mi marido. Debes atender a tus invitados. De acuerdo. Diles que el original saldrá dentro de unos minutos. Firmado. Sellado. Y entregado. Brindemos por ello. ¿Qué tomas? ¿Whisky? ¿Por qué no lees mi pensamiento? Oh, tú también. Esto es una conspiración. Está bien. Normalmente, bebes brandy. Pero, aseguraría que prefieres whisky con hielo. ¿Sorprendido? Pues no. Cuando cenamos juntos la semana pasada, te dije que ahora bebía whisky. Josh, por favor, insinúas que dudas de mis poderes. Tienes poderes para ganar dinero, Allison. Me ha dicho que has firmado muchos contratos para fiestas privadas y galas. Eso se llama sinergia. Las galas alimentan los libros. Y estos, las apariciones en televisión. Pero, ¿por qué ahora? Hace años que nos conocemos y nunca has sido tan... Comercial. Interesante, ¿no? Estamos en la edad de la electrónica y la gente sigue queriendo milagros. ¿A eso te dedicas ahora? ¿Al negocio de los milagros? Oh, lo aderezo con palabras como telepatía, preconización, poderes extrasensoriales... Pero sigue siendo el mismo viejo juego. Todo el mundo sospecha que soy un fraude, pero no están seguros. Eso es lo que les fascina. El hecho de que posiblemente sea verídico. Y te hace estar bajo una gran tensión, ¿no? Sí, pero la puedo soportar. ¿Cómo te encuentras? George. Aprecio tu interés, pero te estás comportando como Allison. Ya hace dos años que tuve los problemas coronarios. Y es historia. En mi pecho llevo una cajita muy cara que no se pierde un solo latido. Hago footing, el amor, y aún te gano al tenis. De acuerdo. Por ti. Ahora veamos si también triunfo en el salón. Supongo que no debiera haber organizado una fiesta la noche de tu llegada. Pero ha sido divertida, ¿no? ¿Estás cansado? Arthur. No encuentro mi bata. ¿No está en el armario? Normalmente no la... Espera un segundo. Aquí está. ¿De dónde ha salido esto? Estaban en mi bata. Me has pillado. ¿Qué? Son míos. He empezado otra vez. He estado fumando a tus espaldas. Ah, Allison. Lo sé. No tengo fuerza de voluntad. Mira, deshazte de ellos. Se acabó, te lo prometo. Un momento. ¿Qué hacían tus cigarrillos en mi bolsillo? Pensarás que soy una tonta. ¿Te reirás de mí? Depende. Ayer te echaba de menos. Así que me puse tu bata para acostarme. Quería tener algo tuyo cerca de mí. ¿Qué hacían tus cigarrillos en mi bolsillo? ¿Lo necesito de verdad? Claro. Son órdenes del médico. Ha tenido un día muy difícil. Y ahora, con un buen descanso, se sentirá como nueva. Bien. Si me necesita, estaré en mi despacho, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Doctor, es extraño cómo funciona la mente. He estado pensando sobre... sobre cómo murió. ¿Usted sabe cómo murió? Murió mientras dormía. Ahora descanse un poco. Maldita sea, ¿cómo diablo se supone que voy a salir de aquí por la ventana? Calma, Jill. Está un poco torcida. Ya la arreglaremos. Eso ya lo dijiste ayer. Vení. Límalao, haz algo, por favor. Que lo haga antes de Navidad. Escucha, estrenamos dentro de unas horas y todos estamos un poco nerviosos. Tú no estarás aquí esta noche con la cara cubierta de maquillaje. ¿Qué te preocupa, Jill? Nada. ¿Podemos hacer una pausa? Estoy convencido de que será un éxito. Lo tenemos todo controlado. Además, para ti no va a significar ningún esfuerzo. Y lo que es más importante, conseguirás buenos beneficios. Bien, voy a darte todos los datos. A la señora Carrington le están construyendo un porche en la parte trasera de su casa. El contratista se llama... Se llama... Scofield. Bien, sigue. Esto es bueno. Una señora llamada Star tiene un perrito. ¿Cómo se llaman? Las... 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 Eso es. Continuar. Sí. Se llama Toby. La semana pasada lo llevó al veterinario. Parece que tiene alergia. Esto puede ser divertido. ¿A qué es alérgico? No lo sé. Averígualo, Eddie. Es demasiado bueno para perderlo. Ah, ¿y ahora qué puedes decirme del trabajo del marido? Los nombres de sus hijos. He estudiado a todo el mundo de la lista de invitados. Discretamente, supongo. Por favor, señor Sinclair, usted me conoce. Soy el hombre invisible. Teléfono, señora. ¿Por qué no hablas desde aquí? Bien, todo en orden. No quiero molestaros. ¿Te apetece algo frío, Eddie? Sí, muchas gracias. Ah, sobre la señora Carrington. Marta, ¿quieres mirar si ha llegado el correo? Sí, señora. Diga. Soy yo. ¿Puedes hablar? Solo un momento. Arthur está en la piscina con su detective privado. Hacemos una pausa para cenar. Pásate por el teatro a las cinco. ¿Por qué? Nos veremos en la entrada. Hola. ¿Qué dices de mi puntualidad? Tomemos un café. ¿Te parece? Bien, sube. Hay una cafetería aquí mismo. No estaría bien que tus amigos nos vieran juntos. Gracias. Hoy no estás muy hablado. Sany, me gusta la abierta. La obra no es gran cosa, pero puede ser una buena oportunidad. Si tengo suerte, puede abrirme muchas puertas, anuncios, apariciones como artista invitado, incluso alguna serie. Y eso significa dinero. ¿Entiendes lo que quiero decir? no me crees. Jill, tú eres un hombre muy creativo, pero para levantarte has de convencerte a ti mismo de que el siguiente trabajo, la siguiente llamada telefónica, la siguiente oportunidad va a cambiar tu vida. Quizás sea necesario, pero es decepcionante. ¿Qué es esto? ¿Un voto de confianza? Yo quiero que triunfes. Lo lograrás. Y tal vez esta obra te ayude. Pero, ¿y si no es así? ¿Cuánto supones que debo esperar? Ayer por la noche estuve en tu casa. Tranquilízate, nadie me vio. Tan solo quería verle. ¿Y qué? Yo puedo hacer muchas cosas, pero no estoy seguro de poder matar a nadie. Ya lo has hecho. ¿De qué diablos estás hablando? De la obra. ¿Me has dicho que tu personaje mata a una mujer? Solo es una representación. Y eso es todo lo que te pido, una representación. La diferencia es que tu público se compondrá de una persona. ¿Me estás diciendo que no? Creo que deberíamos esperar un poco por qué precipitarnos. Lo siento. Yo también. ¿A dónde vas? No lo sé. Alison. Estoy... Estoy viendo las iniciales. HC. Hay una señora Helen... No. Harriet Carrington aquí, por favor. Señora Carrington. Sí. Concéntrese, por favor. Está casada. Sí. esto es muy embarazoso. Lamento decirlo, pero veo otro hombre en su vida. ¿De veras? Sí. Sí, tal vez no debiéramos continuar. No, espere. Ha pasado mucho tiempo con él, pero se trata de algo totalmente inocente. su nombre empieza por ese. Scofield. Sí. Es mi... Su contratista. Sí. De hecho, le está construyendo algo en el jardín. ¿Una piscina? No, 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 no. Es algo de madera. Imagínelo mentalmente. ¿Puede ser un porche? Sí. Muchas gracias. Es increíble. Me alegro tanto de que haya podido venir. Estoy segura de que él también. Usted debe tener mucho valor, querida. Yo nunca me casaría con alguien capaz de leer el pensamiento. ¿Cómo puede mantener un secreto? Alguien está pensando en el nombre. Toby. ¿Es un niño? No. Recibo la imagen de una nariz húmeda. Señora Stark. Señora de Leonard Stark. ¿Le molestaría ponerse de pie, por favor? Ya que supongo que su marido no tiene la nariz húmeda, usted debe de estar pensando en su perro o en su gato. Envíeme una señal mental, por favor. Es un perro. Perdóneme. ¿Recibe en el periódico de la tarde? Sí, señora. Todos los días. ¿Podría verlo? Está en la cocina. Ahora se lo traigo. Toby ha estado en el veterinario, ¿verdad? Y padece... una alergia. Ahora concéntrese, señora Stark, en la causa de esa alergia. Gracias. De nada. Esto es un problema, señoras. Toby es alérgico al señor Stark. Martín. No, señoras. ... ... ... Gracias, señoras. Muchísimas gracias. Han sido un público encantador. Me han dicho que tendremos té y pastas y que les pedirán que contribuyan a una causa que merece la pena. Muchísimas gracias. Me alegro de que les haya gustado. Sácame de aquí. ¿Te importa que te deje en casa? ¿Por qué no comemos juntos? Me encantaría, pero ha telefoneado Marian. Tiene un nuevo artista y quiere que vea sus obras antes de la inauguración. ¿Te molesta? ¿Quieres que te acompañe? Arthur, su mundo se reduce a esculturas de barro. Está bien, déjame en casa. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¿Nunca contestas al teléfono? ¿Y tú? Lo siento. De verdad, lo siento. Debe haber algo llamado aficionados con talento, pero ayer por la noche no se vieron en el Teatro Warthog, ni tampoco el público. Después del primer entreacto comenzaron a salir como ratas abandonando el guión que se hunde. No el barco, el guión. Ingenioso, ¿no? Lo he leído. ¿Ah, sí? ¿Ah? ¿Has leído este? ¿Qué? Jill Weston en el papel de médico asesino es físicamente convincente, pero carece de la técnica para soportar el peso de toda una representación. maravilloso. Tenías razón. ¿Qué dijiste ayer? ¿Que era... que era decepcionante? No quería decir eso. ¿No? He estado pensando... que tal vez sea mejor dejar las cosas como están. y volver al principio. Eso es lo que quieres, ¿no? Es agradable y seguro. ¿Agradable? Y seguro. Así que si él no sospecha nada y tú no te quedas sin excusas, podemos robar algunas horas un par de veces a la semana y de vez en cuando hasta puedo llevarte a cenar algo mexicano, por supuesto, porque es más barato. y no es fácil que nos vea ningún conocido tuyo. Lo siento. Ya lo he hecho. Creo que no te entiendo. Vamos, vamos, Allison, me entiendes muy bien. ¿Sabes por qué has venido hasta aquí? Querías comprobar si había cambiado de idea. Eso no es. Sí, lo es. Y está bien. ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué no? Se acabaron las decepciones. Esta vez no me criticarán. Lo único que conseguiré será enriquecerme. ¿Estás seguro? ¿Cuándo tienes que estar en casa? No tengo prisa. ¿Y la pistola? Hay una mesa antigua en el salón. La pondré en el cajón de la derecha. Llegaré a las ocho, ¿de acuerdo? Unos minutos antes. Cuando salga dejaré la puerta abierta. Sería más fácil si tocara el timbre. Pero no tan efectivo. Debemos darle una sorpresa. ¿Algo más? Tan solo un pequeño detalle. ¿Qué hacemos si no sale bien? Tenemos una carta en la manga. ¿Mi resurrección? Sí, es necesario. Y recuerda el horario. Yo volveré a las nueve y media. Sí. ¿Dudas? Tan solo estaba pensando. ¿En qué? En dentro de un año. Una hermosa viuda, un hermoso patrimonio. ¿Qué te impedirá eliminarme? Entre otras cosas que sabes demasiado. Tal vez, pero no puedo utilizarlo porque me encerrarían en la cárcel. Entonces tendrás que confiar en mí. ¿Cómo vas a cargarla? Una de fogueo y cinco balas de verdad. ¿La de fogueo en la recama? Claro. ¿Tienes alguna duda? No, no. A menos que te olvides. ¿Por qué iba a olvidarme? Quizá te sientas tentada de matar a tus pájaros de un tiro. Escucha, si no confías en mí... Por supuesto que confío en ti. Y como has dicho, tengo que hacerlo. Sobre todo cuando dispares la pistola. Quizá deberíamos olvidarnos de todo. Te estaba probando. Noche del lunes en tu casa. El telón se levanta a las ocho. ¿Quieres dejar de apuntarme con ese trasto, por favor? ¿Qué te ocurre, George? ¿No te gusta mi nuevo juguete? ¿Estás desperdiciando película? Es vídeo, vídeo. Puedo borrarlo cuando quiera. Alison, haz algo. Desconéctalo. Bienvenido al club, George. Por lo menos tú estás vestido. Ah, sí, sí. Hoy la he pillado en el baño. Películas porno caseras. Sí. ¿Para qué lo utilizas? Oh, principalmente para ensayar. Puedo grabarme antes de actuar y corregir los defectos. Además, es deducible de los impuestos. ¿Preparado para ver tu prueba? Sí. ¿Quieres dejar de apuntarme con ese trasto, por favor? ¿Qué te ocurre, George? ¿No te gusta mi nuevo juguete? ¿Estás desperdiciando película? Bien. Por lo menos es mejor que la foto de mi pasaporte. Alison, haz algo. Desconéctalo. Bienvenido al club, George. Arthur, seguro que George tiene mejores cosas que hacer esta noche. ¿Por qué no le firmas los papeles y le dejas que se vaya a su casa? Abre tu portafolio, ex consejero. ¿Qué estoy regalando esta vez? La palabra más operativa es protección. Alison, también necesito tu firma. Tú eres la vicepresidente. Vuelvo enseguida. La vicepresidente ha de vigilar la cena del presidente. Aquí, aquí y aquí. Y no olvides las dos copias. Quizá no debiera mencionarlo, pero ayer vi a Luis. Oh, todo va bien. Nos hablamos de nuevo, algunas veces sin que estén presentes sus abogados. ¿Hay posibilidad de reconciliación? No, lo dudo. Me dejó la casa, pero cogió todo lo demás. ¿Para qué va a volver? Lo siento, George. Es algo que le puede ocurrir a cualquiera. Procura cuidar a Alison, es una gran mujer. George, ¿puedo firmarlos más tarde? Ahora no tengo tiempo. No te preocupes, me los puedes enviar por correo. Alison tiene una cita. ¿Ah, sí? Sí, una reunión para hablar de la inauguración de una galería. Pero no estoy invitado, yo solo la financio. George, ¿qué haces esta noche? Nada especial. ¿Qué edad te hace nada? Alison ha preparado un guiso. Bueno. Arthur, no habrá suficiente para los dos. Y le he dado a Marta la noche libre. ¿Qué? Su hermana no se encuentra bien. No pensé que te importase. Agradezco la invitación, pero he tenido un día terrible. Ahora lo que más deseo es llegar a casa y quitarme la corbata. En otra ocasión. De acuerdo. Pasadlo bien. No te has mostrado muy amable. Acaba de divorciarse. Le hubiera ido bien algo de compañía. ¿Y a ti tener una excusa para no trabajar en tu libro? Tanto se ha notado. Tienes que hacerlo tarde o temprano. ¿No me habías dicho que ibas retrasado? Me han asignado un nuevo editor. La señorita Presco tiene una gran verruga en la nariz y no quiere saber nada de ninguna de mis excusas. La semana que viene quiere tener el primer capítulo. Eso es lo que necesitas. Ahora, para variar, quizás te decidas a trabajar. Será una noche muy larga. No, 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 no. ¿Dónde he puesto aquella cinta PBS? Debe estar con las demás. ¿La utilizas para el libro? Si logro encontrarla. Ah, aquí está. Tengo que irme. Son casi las ocho. Oh. ¿Tardarás mucho en volver? Unas horas. Hasta luego. No. 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 Hace ya muchos años, Houdini, el escapista más grande del mundo, y Dunninger, el más famoso psíquico que ha existido, cenaron juntos en un restaurante. Cuando terminaron, las puertas estaban cerradas. ¿Saben qué ocurrió? Houdini no pudo abrir la cerradura y Dunninger no lograba recordar dónde había puesto las llaves. Recuerdo esta historia siempre que empiezo a creer que soy infalible. Para decirlo suavemente, invadir los pensamientos de alguien es una ciencia inexacta. Sin embargo, no hay duda de que la telepatía existe. Tan solo tienen que hablar con alguien que haya estado casado más de seis meses. Creo que el mejor ejemplo de lectura del pensamiento en esta era tecnológica es lo que pasa por el... Allison, eres tú. ¿Eres tú? ¿Quién es usted, el señor Sinclair? ¿Qué está haciendo en mi casa? A ver, soy Jill Weston, del Santiago Dispatch. He tocado a timbre, pero... ¿No le ha dicho nada a su esposa? ¿Qué tenía que decirme? Lo siento, pensé que... Pensé que me esperaba, teníamos una cita a las ocho. Uno de los otros está confundido. Dice... ¿Que tenía una cita? Sí, señor. Telefoné a su esposa la semana pasada. Me dijo que esta tarde le iba a usted muy bien. ¿Bien para qué? Para una entrevista. El día 15 actuará usted en Santiago, ¿verdad? Sí, sí. A mi periódico le gustaría publicar una entrevista suya en el suplemento dominical. Pero si le resulta una molestia... No, está bien. ¿Cómo ha entrado la puerta? ¿Estaba abierta? Es imposible. Perdón, señor, pero estaba abierta. Toqué el timbre, pero... Nadie contestó. Entonces, escuché su voz. No me di cuenta de que era la televisión. Quizá debería irme y volver en otro momento. No, mi mujer tiene la culpa. No me dijo nada. ¿Para qué periódico me ha dicho que trabaja? El Santiago Dispatch. Aunque hago muchos trabajos por mi cuenta aquí en Los Ángeles. Su cara me resulta familiar. Nos hemos visto antes. Mucha gente cree lo mismo. Caroline, ¿me estás diciendo que esto es café instantáneo? ¿Qué? ¿Anuncios publicitarios? Ese soy yo, el tipo del anuncio del desayuno. Así que hace anuncios. Siempre que puedo me alejan de la oficina de desempleo. ¡Ja, ja, ja! Actor y periodista. Una rara combinación. Un típico hombre del Renacimiento. Me pregunto por qué no soy rico. Seguro que lo será. Sí, señor. Cuento con ello. Bien. Ya que está aquí, puedo concederle media hora. ¿Qué quiere hacer? Bueno, nada especial. Le haré algunas preguntas. Gracias. Estoy, estoy seguro de que a la gente le gustaría saber cuánto descubrió usted esos poderes que posee. Usted empezó en un club nocturno, ¿no es así? Sí, actuaba con una joven y le leía el pensamiento al público. ¿Tenía algún tipo de código? Secreto profesional. Bien, pues una noche después del espectáculo, yo estaba leyendo el periódico, hablaba de una serie de estrangulaciones en San Luis. Por alguna extraña causa tuve una visión, un hombre zurdo, alguien que trabajaba con animales. Fue una imagen mental muy fuerte. Telefoné a la policía de San Luis. Creyeron que se trataba de un montaje publicitario. Cuatro semanas más tarde encontraron al estrangulador. ¿Un zurdo? Sí, zurdo. Trabajaba en el departamento de mantenimiento del zoo. Es increíble. Apuesto a que le sorprendió. Ese fue el principio. Mis actuaciones de falsas lecturas mentales se convirtieron en realidad. ¿Qué le ocurrió a la chica? Se fue. Lo último que supe de ella es que tenía seis hijos y que estaba casada con un vendedor de coches. ¿Cuánto hace que está casado? Cinco años. ¿Por qué? Por nada. Su esposa me pareció muy amable por teléfono. Amable, sí, pero bastante olvidadiza. Y yo también. Aún no le he ofrecido nada de beber. ¿Qué toma? Y no me pida que le lea el pensamiento. Una cerveza, por favor. Dispare. ¿Qué? Su siguiente pregunta. Gracias. Ese caso de San Luis es realmente interesante. ¿Admitió la policía su colaboración en la detención? No, me temo que no. He dicho algo gracioso. Solo estaba pensando, si yo fuese un asesino, no me gustaría tenerlo cerca. Salud. Salud. ¿Sí? Soy Alison Sinclair. Necesito ver al señor Brubaker. ¿Le está esperando? No, pero tengo que verle. ¿Alison? Dígale que es urgente. Alison, pasa. Qué agradable sorpresa. Lamento molestarte, George, pero se trata de algo urgente. ¿Urgente? ¿Algo de Arthur? De los dos. Quizá me esté comportando... Será mejor que me lo expliques todo. ¿Quieres beber algo? Café, por favor. Solo. Señora Matthew, sería tan amable de servirnos café en el salón. Sí, señor. Pasa. ¿Cómo ha estado? Perfecta. Aunque tampoco es muy difícil engañar a la señora Matthews. Confía en la gente. Es una suerte. Es una lástima que no podamos utilizar mejor este tiempo. Paciencia. No es una de mis virtudes. Creo que podremos aguantar otras 24 horas. He visto el coche de tu amigo. Es muy puntual. Está muy interesado. No tengo la menor duda. Tengo una serie de ilustres predecesores. Alquimistas, sumos sacerdotes, adivinos, hechiceros, brujos, clarividentes... ¿No toma usted nota? Tengo muy buena memoria. El hecho es que desde el principio de los tiempos todas las culturas han necesitado... ¿Farsantes? ¿Está insinuando que soy un farsante, joven? No, señor, no. He oído decir que sus actuaciones son muy buenas. Usted supone que solo son actuaciones. Sigo pensando en el caso que resolvió para la policía de San Luis. Al parecer, le interesa mucho. Efectivamente. Quiero decir que una cosa es leer la mente de la gente desde un escenario o en un programa de televisión. Siempre puede contratar a alguien que obtenga información. Conseguir los nombres, antecedentes y lo que han desayunado. Pero ese caso... Es demasiado bueno para ser cierto. Afortunadamente hay pruebas. Salió en todos los periódicos. Claro, claro. Pero la mayoría de los periodistas no se molestaron en comprobar la historia. Así que cuando me encargaron el trabajo... ...telefoné a la policía de San Luis. ¿Y no recuerdan que usted participase en el caso? ¿No hablaría con la persona adecuada? Sí, probablemente. No obstante, me dijeron que había estado al cargo de la investigación. ¿Va a durar mucho esta entrevista? Tan solo unas preguntas más. Pues dése prisa, tengo trabajo. Claro. Preciosa casa. Gracias. Y una piscina espléndida. Lástima que no la utilice. ¿Por qué lo dice? ¿Su corazón? ¿Qué le pasa a mi corazón? Pues yo pensé que... Que llevo un marcapasos. ¿Se refiere a eso? Sí, señor. No estaba seguro de que quisiera hablar de ello. No es una enfermedad social. No la mantengo en secreto. ¿Pero se toma la vida con calma? En modo alguno. Por favor, señor Sinclair. Un amigo tuvo un ataque cardíaco y ni siquiera... ...saca al perro a pasear. Quizá yo sea más afortunado que su amigo. Si usted lo dice... Es usted un escéptico, ¿no? Lamento haber sacado el tema a relucir. Si le preocupa, no lo mencionaré en el artículo. O no me he explicado con suficiente claridad o usted no me presta atención. Con el corazón débil puedo vivir tan normalmente como usted. Es posible. Pero usted no me cree. Bien. Pero yo soy un deportista y bastante... ...más joven que usted. No se ofenda. Sostenga esto. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Satisfecho. Estupendo. Pero será mejor que lo deje. Es suficiente. Puede perjudicarle. Ni siquiera he empezado. ¿Cuántas he hecho? No lo sé. No las he contado. ¿Cuántas hace usted? 50, 60, pero estoy bien entrenado. Yo también. ¿Cree que necesito una silla de ruedas? No, señor. Me ha convencido. De veras. Señor Sinclair. ¿Se encuentra bien? No. ¿Puedo respirar? No hable. Tranquilícese. ¿Quiere que le traiga un poco de agua? No. Tráigame una toalla. ¿Debería sentarse, señor? No. Ha sido una estupidez hacer esta demostración. Pero yo soy así. Me gusta aceptar los desafíos. ¿Acaso le he desafiado? ¿No lo ha hecho? Pues... Pues... No. Tal vez no. Entremos. Un poco, Ebrandy. Me sentará bien. Si yo... Si yo... Si yo... ...pudiese... ...leer el pensamiento... Si no fuese un farsante, como usted parece pensar. Le diría que nunca llamó a la policía de San Luis. ¿Tendría razón? Bueno... Tan solo quería ver su reacción. Esta entrevista está resultando muy interesante. ¿Nerviosa? Me gustaría que hubiese terminado. ¿Sabes lo que necesito? Un crucero. Un largo y divertido crucero. ¿Por Grecia o... ...las islas del Caribe? Sí. ¿Dónde pasasteis la luna de miel, Luisito? En mi apartamento. Estaba preparando el doctorado. ¿La nuestra será mejor? Desde luego. Después del convencional periodo de luto. Ya es la hora. ¿Estás lista? Señora Macius. ¿Podría venir un momento? ¿No debería llamar a la policía? Allison, deberías entender que legalmente no pueden hacer nada hasta que se haya cometido un delito. Pero ha estado amenazándome. Sigue llamándome, insistiendo, para que le vea. Señora Macius. La señora Sinclair tiene un problema. Debería pasar la noche con nosotros. ¿Podría preparar la habitación de invitados? Sí, señor. No puedo, George. Arthur está solo en casa. ¿Cómo? Está interesado por mí. Quizá entre en la casa. ¿Crees que puede ser peligroso? Sí. Entonces deberías decírselo a Arthur. Tuve un romance con él. Me estás pidiendo que se lo diga a mi marido. No tienes elecciones, por su propia seguridad. Señora Macius, podemos olvidarnos de la habitación de invitados. Eso es todo por hoy. Retiraré la estación. No, no, es necesario. ¿Por qué no lo deja para mañana y se va a descansar? Gracias, señor. Buenas noches. George. Se ha ido a su habitación. ¿No nos oirá cuando nos marchemos? Está al otro lado de la casa y viendo la televisión. Supón que alguien telefonea. He descolgado el teléfono. ¿Algo más? Deberíamos irnos. Esperemos un poco para que se tranquilice. Ahora tiene mucho en qué pensar. ¿Te importa conducir? No. No nos da un teléfono. ¿Ha barajado lo suficiente? Eso creo. Sigue con su escepticismo. Quiero que piense en una carta. Cambie tantas veces como quiera, pero decida una. Y que no sea el as de corazones. ¿La tiene? Búsquela en la baraja y déjela boca arriba. El rey de diamantes. ¿La ha elegido libremente? No ha sido así. Veamos. ¿Qué es eso? Escuche. Buenas tardes. Habla Arthur Sinclair. Acabamos de realizar un experimento de proyección mental. La carta que seleccionó y sacó de la baraja estaba preparada por mí. No tenía otra elección porque yo lo transmití a su mente. Y por supuesto, esa es la razón de que él hiciese el rey de diamantes. Extraordinario. No podía irse sin ofrecerle una demostración. Así que en realidad me ha obligado a pensar en esta carta. Es lo contrario del proceso normal. Enviar en vez de recibir. ¿Otra cerveza? Algunas veces. Creo que puedo sintonizar con muchas cosas. Es muy probable. ¿De verdad? No es nada raro. Mucha gente posee ese poder, aunque no saben cómo controlarlo. Es curioso que diga esto, porque ahora mismo, mientras estábamos hablando, una imagen está flotando en mi mente. ¿Ah, sí? ¿Qué ve usted? No olvídelo, es ridículo. No, no, dígamelo. Por alguna razón. Tengo la sensación de que hay... una pistola en esta casa. ¿Es así? Lo sabía. No es extraño. Veamos si consigo ver algo más. Es del 38... No, no, del 22. Y esa pistola está... en el dormitorio. ¿Cómo diablos lo ha sabido? Le he engañado, ¿eh? ¿Qué? Me lo dijo su esposa. Hablamos cuando la telefoné, y ella mencionó que se habían producido muchos robos en el barrio. Entonces le dije que... que debería tener una pistola. Y ella le contestó que ya teníamos una. Pero no parecía muy contenta por ello. Supongo que es así como lo hace. Quiero decir, leer el pensamiento. Recogiendo información discretamente, ¿verdad? Tome. ¿Puede darme esa cerveza? Mientras sea la última. Tengo mucho trabajo pendiente. ¿Qué está haciendo? 52 cassettes, uno por cada carta de la baraja. En cuanto vio mi carta, vino aquí... y cogió la cinta que correspondía. Será mejor que se marche. ¿Por qué? Usted me ha hecho su demostración, y ahora sabemos que estaba manipulada. ¿No me dejará demostrarle lo que yo soy capaz de hacer? ¿De qué está hablando? Como usted ha dicho, la mayoría de la gente tiene ese poder, pero no saben cómo utilizarlo. Y... ahora... yo estoy comenzando a aprender. Arriba en su habitación... hay un cubricama gris y blanco. ¿Qué? Las almohadas tienen bordadas sus iniciales. Hay una silla estilo Luis XV... y una foto suya enmarcada. Estuvo antes aquí y subió al piso de arriba. Lo siento, pero no ha acertado. ¿Entonces? Ajá, le he puesto nervioso. Está bien, le dejaré participar en el secreto. Hace unos meses su casa salió en una revista de decoración. ¿Y usted vio las fotografías? Es fácil recordar lo que te interesa. Un momento, un momento. Claro, claro. Ahora recuerda que no apareció ninguna foto del dormitorio. Tiene razón. Supongo que yo también puedo leer el pensamiento... Está bien, joven. Ya se ha divertido bastante. Márchese. Antes de terminar mi demostración... No. Si lo prefiere, llamaré a la policía. Pero se perderá la mejor parte. Trata de su esposa. ¿Qué sabe de mi esposa? Lo estoy viendo. Se llama Alison. Y es muy atractiva. Cuando la conoció, trabajaba en una galería de arte. No me impresiona. Lo ha podido leer en cualquier parte. Tal vez. Pero ¿dónde he podido leer que tiene una marca de nacimiento al final de la espalda? ¿Cómo lo ha averiguado? ¿Seguro que quiere que se lo diga? Sí. Se la he visto. Miente. Se la vi cuando hacíamos el amor. Encima del cubrecama gris y blanco de su dormitorio. Con la silla Luis XV. ¿Quién es usted? Ya se lo ha dicho. El amante de su esposa. No es cierto. Voy a ser honesto con usted. Soy un gran amante. Mejor que usted, según dice Alison. Pero soy un desastre leyendo el pensamiento. Le dije que la pistola estaba en el piso de arriba, pero estaba equivocado. Claro que lo estaba. De hecho, está aquí, en este salón. Nunca, nunca ha visto a esos tipos del desierto, a esos que buscan agua, utilizan una vara. Es un palo en forma de horquilla. Nadie sabe cómo lo hacen, pero tarde o temprano, el palo se inclina hacia el suelo. Esto significa que han encontrado lo que están buscando. Pero yo no estoy buscando agua. Esto es verdaderamente sorprendente. Todavía no comprende nada. Yo pensaba que podría captar mis vibraciones. En caso de que no haya podido leer mi pensamiento, le diré que voy a matarlo. Usted está en el piso de arriba. Casi todas las luces están apagadas. Oye un ruido. Usted grita, Alison. Nadie contesta. Pero ahora aún, oye un crujido. Hay alguien en el salón. Escúcheme. No, escúcheme a mí. Coge la pistola de la habitación y baja lentamente porque tiene miedo. En cualquier caso se siente como un estúpido. Todo el mundo oye ruidos extraños en la noche, ¿verdad? Tal vez los imaginamos. Entra en el salón y mira a su alrededor. Y el tipo que está aquí para robarle se asusta. Usted le dice no se mueva. ¡O disparo! Y él decide atacarle. Pero se sienta. ¿No es verdad? Por favor. Esto podría ocurrirme a mí. ¿De acuerdo? Los dos pelearían. ¡Una pelea violenta! Hasta que usted cae al suelo. Y entonces... Entonces dispara. No puede fallar. ¡Pam! ¡Pam! ¿No quedará ningún cabo suelto? No. Por favor. ¿A qué le parece? Me estoy volviendo descuidado. No sería lógico que un ladrón nocturno... ...se tomase una copa con usted. No, claro. ¿Qué puede entretenerle tanto? No lo sé. ¿Crees que debo entrar? No, todavía no. Puedo darle dinero. Todo el que quiera. No es lo que yo quiero. Es lo que Allison quiere. Su esposa es una mujer insaciable. No se saldrá con la suya. Le descubrirán. No, no lo creo. Un robo corriente ocurre todos los días. Tan solo tengo que forzar la cerradura cuando me vaya. Bien, no larguemos más este asunto. Por favor. He tocado los cassettes. He tocado los cassettes. Ahora. Arthurs. ¿Qué ha ocurrido? Intentó matarme. Dios mío. Le conoces, ¿verdad? Sí. Me dijo que erais amantes. Arthur, hace meses que no le veo. Estás mintiendo. Querías que me asesinase. ¿Qué? Tú dejaste la puerta abierta y bajaste aquí la pistola. No sé de qué me estás hablando. De acuerdo, fuimos amantes. Pero le dije que no quería verle nunca más. ¿Está muerto? No lo sé. ¿A quién vas a llamar? A la policía. Te has vuelto loca. Arthur, tenemos que comunicarlo. Pero no lo comprendes. Yo le disparé. Sé que tú le disparaste, pero en defensa propia, ¿no? Sí, pero no es... Arthur. ¿Qué te ocurre? El pecho. El pecho. Te traeré la medicina. Espera. Espera. AlETim. ¿Qué te haOOM? El pecho. Aleta. ¡Gracias! 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 ¡Muy buena actuación! ¡Felicidades! La mano en el hombro ha sido un detalle impresionante. ¿Qué? ¡Gracias! Entonces pensé que yo también podía ser convincente. A menos que crea que mi actuación ha sido exagerada. Le diré una cosa. ¿Morirse es muy duro para la garganta? Lo sabía. Por supuesto, pero eso no le resta valor a su actuación. Yo en su lugar dejaría los anuncios de café y me dedicaría a cosas más importantes. Hágame caso, las críticas que le hicieron fueron injustas. Cuando necesite una recomendación... ¡Cállese! Compórtese, señor Weston. Está en una situación muy delicada. ¡Pasa, querida! ¡Pasa! Veo que has olvidado mi medicina. No importa. Me he recuperado milagrosamente. ¿Cómo? ¿Qué importa? Lo sabe todo. ¿Habrás cometido algún error? Lo sabía antes de que yo llegase. No debes criticarle a Allison. Destrozarás todas sus románticas ilusiones. Siguió tu juego a la perfección. Aunque ella debería haberle dicho que hago cien flexiones diarias. Además, supongo que le molestó que no cayese muerto junto a la piscina. Está disfrutando con todo esto. Inmensamente. Te hubiese sentido orgullosa de él. Estuvo magnífico. Excepto... cuando me dejó coger la pistola. Tendría que haberlo ensayado más. Pero era necesario, ¿no? Yo debía pensar que le había matado. Y si eso no era suficiente, siempre quedaba el retorno de la tumba. ¿Qué pensabas hacer cuando yo muriese? ¿Llamar a los médicos y llorar por mi súbito ataque cardíaco? Algo parecido. Pero claro, antes lo habrías enviado a su casa y habrías arreglado todo esto. Realmente me has impresionado. Eres muy ingeniosa. ¿Cómo lo descubriste? Has ignorado la primera regla de la infidelidad, querida. Nunca engañes a un hombre que da trabajo a un detective. Eddie. Hace meses que me lo dijo. Tú nunca mencionaste nada. Estaba demasiado fascinado por tu... ¿Cómo diría? Curiosa conducta. Tu repentino interés por mi salud, las preguntas sobre nuestras acciones, el que quisieras tener una pistola debido a los robos cometidos en el barrio. Entonces comencé a escuchar tus llamadas telefónicas. ¿Sabías qué iba a ocurrir esta noche? Lo sospechaba, sobre todo cuando bajaste la pistola al salón y la hermana de Marta se puso enferma. Y como toque final, tu cita de última hora. ¿Por qué seguimos escuchando todo esto? Una buena pregunta. Ni siquiera sé por qué estáis aquí. Así que fuera de mi casa antes de que llame a la policía y os acuse de intento de asesinato. Vete, Jill. No quiero dejarte sola con él. Sabrá arreglárselas. Hemos llegado hasta aquí. Aún puede salir bien. No el ataque cardíaco, pero sí el ron. Me preguntaba cuándo se les iba a ocurrir. ¿No podríamos? Amigo, no es usted muy bueno haciendo planes. Allison, dile que no y explícale los motivos. Jill, si ahora hacemos cualquier cosa, yo no tengo ninguna coartada. Esa es una razón. Aquí hay otra. Léalo. En voz alta, su cómplice en el crimen puede estar interesada a las autoridades. Si algo me ocurriese incluyendo la muerte por causas naturales será debido a un complot planeado por mi esposa y su amante, Gilbert Weston. Se habrá dado cuenta de que se trata de una copia. El original lo tiene mi editor para abrirlo y leerlo si no estoy vivo mañana por la mañana. ¿Qué podemos hacer? En su lugar yo me retiraría a menos que quiera que llame a la policía. Ven conmigo. No. No te preocupes por mí. Vete a casa. Te llamaré mañana. La policía. ¡Gracias! ¿Y ahora qué? Una pregunta interesante. No es una situación normal, ¿verdad? ¿Nos besamos y lo olvidamos? ¿Nos peleamos? ¿O prefieres decirme cuánto lo lamentas? ¿Por qué nos permitiste que siguiéramos? Por razones económicas y de equilibrio, querida. Tengo tantas ganas de librarme de ti como tú de mí, pero no estoy dispuesto a pagar por ello. ¿Comprendes ahora? Creo que sí. Conseguirás tu divorcio, pero tendrás que renunciar a todos tus derechos, a los bienes gananciales o a cualquier tipo de acuerdo. Te quedarás sin casa, sin coche y sin dinero. Te irás de aquí tal como viniste. No me gustan esas condiciones. Pero ambos sabemos que las aceptarás. ¿Y esto? No te preocupes. Es una precaución en caso de que tu amigo hubiese seguido con su juego. ¿No la tiene tu editor? Hubiera sido muy embarazoso para nosotros. Destruí el original. No será tan estúpido como para volver, ¿verdad? ¡George! Siento molestarte. ¿Puedo pasar? Sí, claro. Claro. Solo un momento. Sé que estás trabajando. En realidad me alegro de que hayas venido. Tienes un gran sentido de la oportunidad. Siempre es bueno tener un testigo. George se estará preguntando qué ha ocurrido aquí. ¿Quieres decírselo o prefieres que lo haga yo? Allison intentó asesinarme esta noche. No me has entendido. He dicho... Sé lo que has dicho. Que ha salido mal. Le estaba esperando. Es imposible. Hace meses que sabía lo de Jill. Lo de esta noche ha sido una actuación. ¿Qué ocurre? ¿De qué estáis hablando? ¿Ha llamado a la policía? No. Bueno. Podremos arreglarlo. Arthur... Yo esperaba que diese buen resultado. Lo deseaba de verdad. Pero siempre es problemático provocar un ataque al corazón. No es muy seguro. ¿Tú lo sabías? Sí. Hubiese sido muy limpio. Sin pistolas, sin armas. Muerte por ataque cardíaco. Entonces... vosotros dos... ¿Qué estás haciendo? Alternativas, Arthur. Alternativas. El ataque cardíaco era una apuesta arriesgada. Podía haber resultado. Pero nunca contamos con ello. Naturalmente teníamos... otras posibilidades. Te espero en el coche. ¿Qué es? Algo que tenemos que quemar. Alison... Yo... Arthur... me hubiese gustado que no fuese así. Tú no me crees, pero es cierto. No saldrá bien. Ese joven... Weston irá a la policía. Al contrario. La policía le cogerá a él. Sus huellas están en esta pistola. Y ambos sabemos que no tiene ninguna coartada para esta noche. ¿Les hablará de Alison? Una disparatada y ridícula historia sobre una conspiración para matarte de miedo. ¿Quién se lo iba a creer? Lo comprobarán. Y descubrirán que tiene una coartada perfecta. Ahora está en mi casa, explicándome lo celoso e inestable que es su amante. Yo le estoy aconsejando que vuelva a casa y te avise. Desgraciadamente. Llegará tarde. George. Llegará tarde. Deberías irte ya. Ya se está haciendo tarde. No contesta nadie. ¿Dónde puede estar? No lo sé. Quizás esté tomando una copa. Si alguien le ve. No importa. No tiene coartada a la hora en que murió Arthur. No. Dígame. Está. Bien. Muy bien. Mañana por la mañana tendrá visitas. Nada agradables. ¿Qué hora es? Las once y media. Ya estará durmiendo. ¿Señora Macios? ¿Está despierta? Sí, señor Lamento molestarla, pero la señora Sinclair debe marcharse y no encuentra su bolso ¿Por casualidad lo ha visto usted? No, señor, creo que no Tal vez se lo olvidó en el coche Ya lo hemos mirado y no está, además lo llevaba cuando llegó George, no te preocupes más, ya lo he encontrado Siento haberla molestado, lo siento, hasta mañana Sí, señor ¿Se ha fijado en la hora? Seguramente, supondrá que has estado aquí todo el tiempo Te llamaré mañana O esta noche, dile a la policía que quieres que yo esté presente Quizás se pregunten por qué llamo a un abogado Soy un amigo de la familia, es lógico que esté allí en un momento así ¿Estarás bien? ¿Quieres decir si podré soportarlo? Sí Buena suerte ¡Quieres! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! De todas las ilusiones posibles en el mundo de la magia, hay una en particular que ningún mago puede conseguir. Retornar de la muerte. Muchos lo intentaron, ninguno lo ha conseguido. Incluyendo al gran Arudini, quien le prometió a su esposa que volvería a su lado desde el otro mundo. Pero ella esperó en vano. Por supuesto esta hazaña ha sido realizada por algunos, Lázaro por ejemplo, pero contó con la intervención divina. Como psíquico, debo decir que este no es mi terreno profesional. Pero yo hago predicción y tengo la fuerte sensación de que algo retornará de la muerte en un futuro próximo. Un futuro muy próximo. Tal vez esta misma noche. Hola Allison. Estaba ensayando una nueva conferencia. ¿Te gusta? Él te mató. ¿Te equivocas? Disparó contra mí. Es muy distinto. Todas son de fogueo. Tú pusiste una para el señor Weston y yo puse cinco más. ¿Tú sabías? Otra lección de infidelidad, querida. Si un detective privado puede descubrir al amante A, también puede descubrir al amante B. ¿Por qué no dijiste nada? Porque hace años que George y yo somos amigos. Esperaba que ello significase algo. No te comprendo. No, supongo que no. Tenía la estúpida idea de que George no sería capaz, que en el último momento no se atrevería a disparar. Debe quererte mucho. Mucho. Aparentemente. Te permite tener un romance con otro hombre. Pero eso tenía un propósito práctico, ¿no? Necesitabais una cabeza de turco. Adiós, Arthur. ¿Cuándo descubristeis, George y tú, que sentíais esa apasionante atracción mutua? ¿Cambiaría eso las cosas? Allison, aún no hemos terminado. ¿No? Esta noche no ha ocurrido nada que puedas probar. Es tu palabra contra la nuestra. No exactamente. Hace unas horas le enseñé un truco al señor Weston. Pero el mejor truco es que dejé el magnetofón conectado. Allison intentó asesinarme esta noche. No me has entendido. He dicho... Sé lo que has dicho. ¿Qué ha salido mal? Le estaba esperando. Es imposible. Hace meses que sabía lo de Jill. Lo de esta noche ha sido una actuación. ¿Qué ocurre? ¿De qué estáis hablando? ¿Ha llamado a la policía? No. Bueno, podremos arreglarlo. Esto es solo un ejemplo. Tengo más, por supuesto. No puedes utilizarlo ante un tribunal. Aprende tus leyes, cariño. Las pruebas grabadas son admitidas en California. Siempre y cuando estén relacionadas con algún crimen violento. Creo que lo que ha sucedido esta noche encaja. ¿Qué piensas hacer? Creía que te ibas. ¿Qué piensas hacer? Tengo tres... ¿Cómo dice George? Alternativas. Siéntate, Allison. Una. Puedo enviarle esta cinta al señor Weston. Es un hombre muy violento. No me gustaría estar en tu pellejo ni en el de George si descubre que ambos lo utilizasteis. Dos. Puedo dárselo a la policía. Tú y George seríais detenidos y juzgados. Alternativa número tres. Y a propósito, es una bala de verdad, no de fogueo, que me impide matarte. No puedes hablar en serio. Piénsalo. Las huellas de Jill siguen aún en la pistola. Tengo la seguridad de que le habrás dicho a tus amigos lo irracional que puede ser. Si le pueden acusar de mi asesinato, ¿por qué no del tuyo? El mismo decorado, pero distinta víctima. Todo encaja perfectamente. Ha venido esta noche y te has suplicado que te divorcies de mí. Tú te has negado y habéis discutido. Tú cogiste la pistola, él te la quitó y... creo que la frase es crimen pasional. Le diré a la policía que estabas aquí. Como ha dicho George, ¿quién iba a creerlo? Sobre todo si yo tengo una coartada. No la tienes. Puede que la tenga. ¿Conoces a mi nuevo editor, la señorita Prescott? Suponte solo para seguir el guión que está enamorada de mí y que está dispuesta a jurar que he pasado la noche con ella. Estás mintiendo. ¿De verdad? No importa, George lo sabe. Pero él no puede decir la verdad, cariño. Mientras yo conserve esta cinta, piensa en lo que me voy a divertir a costa de George en los próximos años. Tres alternativas. ¿Cuál es la mejor? ¿Qué piensas hacer? Dímelo, Arthur. Voy a hacerte una sugerencia, querida. ¿Por qué no lees mi pensamiento? ¿Panile m se hace? ¿Panile m se hace? ¿Panile m se hacemos? ¡Panile m se hace! ¡Panile m Elise! Gracias por ver el video.